Mi vista es distinta Es muy triste y contamina Quiero dejar de creer Estarme sola y no ver Me siento cada vez menos viva Derrotada y confundida Sin saber qué hacer No logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de calma Que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar Porque esto ataca En silencio parezco La vida es un proceso Cada quien construyendo su reto y al mismo tiempo Uno siente rincones Inciertos Miro al cielo Pido al mundo Pido al mundo respuestas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ataca Esto ataca Es un proceso Me parezco dudar La rudeza de mi mente es sutil Sin darme cuenta puede dejarme aquí Quiero ser fuerte, no dejar de competir Esta lucha es solo contra mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de calma que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar porque esto ataca Pero sé que lo voy a lograr Amaya 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 Amaya